¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, me duele mucho, la verdad, me hace sentir como muy... me da como mucha pena, no sé, dejar el canal quieto tanto tiempo, tantos días seguidos sin contenido, ¿vale? Hecho de menos, traer con regularidad juegos que me apetece, sobre todo por el canal de OnlyRogelikes, que es mi canal secundario, lo tienes abajo en la descripción, subo más que nada Rogelikes y a veces me siento un poco prohibido de subir otro tipo de contenido que no sea ese, ¿vale? Que no sea ese género, entonces todo lo demás, todo lo que queda fuera de ese género, digamos que lo dejo ahí, aparcado, digo, hostia, me gustaría subirlo online, pero, como que, ¿sabes? No sé, entonces, me gustaría volver a traer vídeos aquí, de forma diaria, de variedad sobre todo, y sobre todo grabados en stream, en directo, que es más o menos lo que he ido subiendo en los últimos días, pero también subiré vídeos como este, grabado, ¿de acuerdo? Así que nada, señores, es eso, gracias por seguir ahí, gracias por seguir apoyando, sigo grabando vídeos en OnlyIndies, grabo vídeos diarios en OnlyRogelikes, lo tienes en la descripción, estamos en directo todos los días en Twitch, lo tienes también en la descripción, ya sabéis, TwitchTV, 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 TwitchTV barra Gerier, por si queréis pasaros, estoy toda la tarde, todas las tardes allí, y poco más, de verdad, ¿vale? Gracias por vuestro apoyo, gracias por el cariño. Bueno, hoy quiero traeros la 1.0 de uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos meses, me ha viciado como un auténtico enfermo, es el Editor Guild Manager, ha salido la 1.0 hace un par de días, es una auténtica maravilla, subí este juego hace bastantes años a este canal, lleva como 4 o 5 años en Early Access, un montón de tiempo, y ha salido la 1.0, ha mejorado un montón, está en español, le han añadido un montón de mejoras, personajes, de todo, es una pasada. Así que, sin más, señores, os recuerdo, ¿vale? Vídeo más o menos diario aquí, vídeo diario realmente en OnlyRogelikes, directos en Twitch, TwitchTV barra Gerier, y poco más, ¿vale? Deja tu like y esas cositas. Bienvenidos a Gladiator Guild Manager. ¡Ay, casi! ¡Ahora! ¿Qué pasa, coño? Ahí está, ¿vale? Perdonad por el poco timing. Voy a grabar un rato, ¿vale? Vamos a jugar un ratillo. Tengo una partida comenzada en directo, por si queréis veniros esta misma tarde, si está viendo esto, pásate por allí. Tenemos una partida bastante avanzada, en la que tengo bastantes personajes, mira, nivel 11, 9, 10, 9, pero esta partida la estoy jugando en directo, por lo cual no la voy a jugar aquí para vosotros. Aquí quiero crear una nueva para que veáis de qué va el juego, y si os gusta, pues lo compréis o lo que sea. Aprovechad que está el 50% de descuento, ¿vale? Como 7 euros, es una maravilla. Vamos a crear una nueva, ¿vale? Partida 5, mismamente. Voy a jugar en difícil. A ver, puedes jugar en fácil, normal, difícil, pesadilla, infernal. No sé muy bien qué es cada uno, aparte de lo obvio, pero no sé cómo escala la dificultad. No sé si los enemigos, cuánta más vida tengan o cuánto más daño te realicen. Voy a jugar en difícil, ¿vale? Voy a jugar en color azul, sin tutorial. Gladiadores aleatorios. Voy a quitar los gladiadores aleatorios para explicaros un poquito cómo va todo. Si empiezas con gladiadores aleatorios, consigues 3 gladiadores random que te dan a lo largo del juego, ¿vale? Si quitas esto, te dan los básicos, que son el arquero, la furia y el caballero, el orco, ¿vale? Muerte permanente, puedes activarlo o no. A mí me gusta jugar con muerte permanente porque le da más chichilla, más emoción a cada combate. Vale. Voy a quitarla, sin más. Y... pa'lante. ¿Vale? Bueno, aquí podéis leer un poquito el lore. Este es como tu sirviente. Vale. Y la movida empieza aquí. Voy a ponerme de este lado. Tenemos un ludus, un gremio, que es este. Aquí tenemos nuestros edificios. Tenemos la casa de gladiadores, que nos aumenta el límite de gladiadores. Es esto de aquí abajo. Tenemos el almacenamiento de artículos, que es esto, que nos permite tener más huecos de objetos. El templo de la resurrección, que te permite resucitar gladiadores muertos. Altar del respeto, que te permite restablecer las estadísticas de los gladiadores. O sea, esto de aquí. ¿Vale? La fuerza, la agilidad, la inteligencia, porque suben de nivel. Suben de nivel y tú les das atributos. Como tú quieras, ¿vale? Porque las habilidades de los personajes escalan. Por ejemplo, este es el caballero, ¿vale? Tiene un ataque que es el cuerpo a cuerpo, escala con fuerza y con agilidad. De hecho, escala con más agilidad que con fuerza. Pero la fuerza es importante, porque la habilidad principal del caballero es bloquear daño. Bloquea ataques cuerpo a cuerpo, proyectiles o áreas de efecto 113. Y el bloqueo sí que escala con fuerza. Entonces, depende de cómo quieras orientar cada personaje. Puedes tener un caballero enfocado a hacer daño y un caballero enfocado a defender. Entonces, a uno le subes la fuerza y al otro le subes la agilidad. El bloqueo escala con por 7 de tu fuerza, o sea, más 84. Y este escala con por 6 de tu agilidad, ¿vale? Entonces, depende de cómo tú quieras. ¿Qué otra cosa hay en el gremio? El crisol de los rasgos. Los rasgos son esto de aquí abajo, ¿vale? Pueden tener hasta 4 rasgos, 4 perks, 4 habilidades. Entonces, tú al comprarlo le das aquí y añades la que tú quieras. Algunos ya te vienen con perk, ¿vale? Por ejemplo, este, mira. Sangre de dragón, no se le puede prender fuego, ¿vale? No se puede quemar. O este, por ejemplo. Obtiene 30% de inteligencia, sin ningún gladiador, amigo. Está dentro del alcance de 2. Los de 2 creo que son como de 2 metros a su alrededor. Pero claro, no sé cuántos son 2 metros. ¿Vale? A ver, ¿qué más cosas? Y taller de artículos. Los artículos son esto de aquí. Hay objetos que se pueden gradear. Esto no se puede gradear porque es básico, ¿vale? Es un objeto ordinario. Pero este, ¿veis que es verde? Universal básico. Puedes subirlo a universal raro y luego universal épico. Y le aumentas las estadísticas. Es muy buena las cuchillas estas, por cierto. Entonces, ¿cómo empezamos la movidita? Tenemos 650 de oro, madera, piedra, hierro y cristal de maná. Todo esto sirve para mejorar el gremio, ¿vale? Ah, bueno, aquí los gladiadores que tenemos actualmente. Tenemos contratar tipos especiales de gladiadores. Si es que estas tiendas aparecen en eventos en algún momento. Taberna. ¿Esto qué es? Contratar tipos especiales de gladiadores. Ah, creo que esto es para contratar mercenarios y cosas así. Tenemos el cuartel del caballero, el de la furia y el de la arquería. Puedes subirlos de nivel hasta dos veces. O sea, hasta nivel 3. Cuanto más nivel los subas, más experiencia van a ganar esos personajes, ¿veis? Si tú los subes de nivel, los gladiadores, los estos, los guerreros, ganan más experiencia. Pero bueno, dejemos eso por un lado. Vamos a contratar gladiadores. Yo normalmente contrato de nivel 2. Hostia, mira, un mago negro de nivel 3. Qué bueno. Torre de la sombra. A ver. Me pide piedra la torre de la sombra. Puedes comprar materiales aquí, en el banco, ¿vale? Puedes comprar y vender también. Pero bueno, vamos a comprar un... Esto es bueno. Esto no es malo, ¿eh? Caballero con el ingenio rápido, que gana más experiencia, no es nada malo. También hay que fijarse mucho en las estadísticas, ¿eh? 13, 12, 5... Mira, este tío es bueno. Voy a comprarlo. Pum, ya tenemos un gladiador. Puedes cambiarle el nombre. Yo qué sé, tío. Pepito el... Pepito el panas. Entonces, podríamos restablecer las estadísticas si tuviésemos el tal de respeto. Para ordenarlas como queramos. Salud, resistencia, etcétera, ¿vale? Y aquí la perk puedes cambiarla o puedes subirla de nivel, ¿vale? Deberíamos pillar otro gladiador. Un furia, ¿no? 14, 5, 2... 19, 3, 2... Pero claro, tiene muy poca vida. Este no es malo, a pesar de que tenga menos fuerza. Pero porque lo tiene puesto en vida. Voy a pillarle. Vale, este va a ser, yo qué sé, gruñón, el gruños. Yo qué sé, tío. Y podemos ponerle una perk. Lo mejor siempre para mí es sentirse como en casa, ¿vale? Que cuando pase el tiempo ganas 25% de fuerza. O aprendiz práctico. Que después de cada batalla va ganando fuerza. Un 5% hasta un máximo de un 25. Bloquear o esquivar aumenta fuerza. Ganas experiencia más rápido. La velocidad aumenta. Bonificación de fuerza al usar un consumible. Ganas fuerza si no hay ningún aliado cerca. Matarte cura, ¿sabéis? Hay cosillas. Voy a ponerle el aprendiz práctico. Ay, no tengo esto. No tengo el plano de rasgos. Bueno, ya le daremos uno. Y vamos a comprar una arquera. Tenemos esta y tenemos esta. Esta es muy buena, ¿eh? Voy a comprar esta. Vale. Yo qué sé, tío. Jerry y la indie. Por ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona el juego? Tienes una barra aquí de tiempo, ¿vale? Tienes 30 días. En los 30 días van ocurriendo eventos. Tú le das aquí y va pasando el tiempo, ¿vale? Día 1, día 2, día 3. Así hasta dentro de un mes. Entonces, en todo el tiempo va pasando cosas. Mira, actualización del mercado de gladiadores. Aparecen gladiadores nuevos. ¿Qué más? Ah, bueno. Tienes esto, por cierto. La arena de batalla. ¿Vale? En la arena de batalla puedes pelear con tus gladiadores contra otros para ganar experiencia, objetos y cositas. Por ejemplo, mira. 3 contra 3. Y saltó un evento también, por cierto. Aquí puedes ver a tus enemigos. ¿Vale? Tus enemigos. Puedes ver las perks que tienes. Si tienen objetos equipados. O tienes fuerza por cada gladiador amigo dentro del alcance. Bueno, mira. Vamos a poner a este aquí. Vamos a poner a este aquí. Por cierto, el furia es muy bueno porque el furia mete un hachazo que quita un montón. Derriba. ¿Dónde está el derribo? Esto patea y derriba. Está bastante bien. Bloquea daño y mete un puñetazo que ha enseñado también. Entonces, estos son nuestros tanques. Vamos a ponerlos aquí y atrás la arquera, ¿vale? Y puedes poner orden de prioridades. Por ejemplo, puedes elegir a ella. Aquí. Punto de prioridad, ¿vale? ¿Qué es la información del gladiador? Muestra habilidades y ventajas sobre los gladiadores en todo momento. También muestra una cuadrícula donde cada cuadro representa una unidad de distancia. ¡Ah! Vale, ¿os acordáis que dije? Me gustaría saber qué significa dos. Es esto. Dos cuadrículas, ¿no? Vale, puntos de prioridad. Tú le das aquí. Lo marcas. Y al hacer esto... ¿Veis cómo sale esta prioridad aquí arriba? Por ejemplo, mira. Voy a marcar que dispare primero a este. Diez. Luego de prioridad ocho. Y por último este. Entonces, el arquero al empezar la batalla va a focusear a este. ¿Vale? Mirad. ¡Bum! Puedes pausar la partida. No me gusta mucho lo de las ventajas estas de aquí arriba, ¿eh? Un poco caótico. Voy a quitarlo. ¿Veis cómo está focuseando a este? Y este está tanqueándose a dos. Puedes acelerar el combate. Puedes ralentizarlo. Para tener tiempo de reacción y rendirte si te van a matar un personaje. Bueno, os explico cositas. Las barras, evidentemente, es la vida. Y la barra gris de abajo es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? El maná. ¿Vale? Cada habilidad consume resistencia. ¿Veis? Costa de resistencia 22. Y el personaje tiene ya de base 66. No, 220, perdón. La arquera tiene 220 resistencia. Entonces, a medida que va utilizando habilidades, la resistencia se va agotando. Y se va recargando poco a poco. Cuando se recarga lo suficiente, lanza una habilidad. ¿Vale? Este ya no tiene resistencia, por lo cual ya no puede tirar habilidades. ¡Olé! ¡Victory! ¿Qué pasa al ganar la partida? Te ponen un recuento del daño, del DPS, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver qué unidad es más eficiente que otra. ¿Ganas recompensas? Mira, un consumible. Ah, perfecto. Y me han dado lo de... Esto, tío. El plano de rasgos. El plano de rasgos nos permite aprender un rasgo. Que va a ser, evidentemente, aprendiz práctico. ¡Boom! Y tú, aprendiz práctico también. Cuanto antes le des aprendiz práctico, antes lo vas subiendo, ¿vale? Porque esto te reduce la agilidad o la fuerza base, pero después de cada combate te la aumenta un 25%. Bueno, un 5% hasta un 25%. Entonces, no es malo. Lo que pasa es que no sé si compense. Agilidad R es un 20%, pero después de cada batalla en la que participan aumenta en 5%. Bonificación máxima, 25%. Claro, entiendo que recuperas el 20% y luego hasta un 25%. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Vale, mete. Aquí tienes eventos. Te saltan eventos también y tienes facciones. Tienes la facción de los humanos, de la baronesa, que es como la reina y tal. Y de los necrófagos. Bueno, del negromante. Entonces, ellos te van dando misiones que te dan recompensas y también te pueden dar o quitar reputación con los demás o con ellos mismos. Una manada de necrófagos salvajes deambula por el bosque cerca del pueblo. Me gustaría que te deshicieras de ellos antes de que se me culpe más. Puedes ayudarla, puedes cuestionarle, puedes negarte, ¿sabes? Dos necrófagos, venga. Yo normalmente lo hago todo porque es experiencia y objetos. Dos necrófagos. Los necrófagos son una mierda porque creo que ignoran a los melees y van a por los... A por los ranged, por lo cual... Voy a poner a... A gruñón el gruños. Y voy a poner a Jerry la indie. Y creo que vais a focusear a uno de ellos, ¿vale? Bajaos a uno primero. Pueden ser un poco molestos. A ver. Ah, pues no. Van a por él, perfecto. Toma. Toma. Hostia, pegan bien, ¿eh? Vale. Ah, y las habilidades tienen cooldown. No siempre las spamean, tienen su cooldown también. He hecho el cooldown. Vale, fantástico. ¿Qué me llevo? Piedra, madera. Me voy a dar piedra, ¿no? Piedra. Tiempo de ejecución, ¿vale? No, enfriamiento. 0.37. ¿Vale? O sea, que ahora mismo no hay nada que hacer. No hay eventos y no hay anillo de arena. Pues, pa'lante. ¿Vale? Bueno, mira. Si el cooldown de los gladiadores muere, no te preocupes. El templo de resurrección se encuentra dentro del gremio, resucitando a gladiadores. Pero lleva algo de tiempo. Sin embargo, si desea que vuelvan a la vida al instante, le costará cristales de maná. Ok. Ah, bueno, mercado de artículos. No sé si lo expliqué. Aquí venden objetos, ¿vale? Y los objetos sirven para mejorar los personajes. Por ejemplo, arco de bambú. Me da dos de agilidad. Pues, pum. Equipado. ¿Sabes? Y esto lo aumenta la agilidad. Fijaos. De 16 a 18. Y, claro, aumenta la agilidad. Aumenta el daño de todo. Y la precisión. Salud. Inteligencia. Velocidad de movimiento y resistencia. Bueno. Voy a ahorrar un poco, ¿no? Esto es un consumible. Un consumible es un objeto equipable que al acabar la batalla se consume. ¿Vale? Esto te aumenta la velocidad de movimiento en tres puntos. O sea, pues, lo ponemos a él, por ejemplo. Otro año de batalla. Pocos contra uno. A ver. Esto es uno fuerte. Una arquera de nivel 3. Bueno. Ponemos al gruño. Es el gruño. Ponemos a este y a la arquera detrás. Para que la arquera al disparar lo bloqueen ellos. A ver. Cuidado, ¿eh? Derribada. Toma. Tres hejas y sejas, por favor. Quiero que suban de nivel para que veáis el reparto de habilidades y toda la movida. Dos cristales de estos. Perfecto. Molino de viento quemado. A ver. Un grupo de campesinos, vándalos insatisfechos. Ha incendiado un molino de viento. Necesito que los lleves ante la justicia. Bueno. Aquí te ponen la dificultad. Que no sé muy bien qué significa cada calavera. Porque la dificultad de escala... Tú pones aquí una calavera ya. ¿Pero qué es una calavera? Después dos calaveras. Tres, cuatro, cinco calaveras. Entonces, como que no sé muy bien cuántas calaveras de poder tengo yo. ¿Sabes? Si me dijese cuántas calaveras de poder tengo con estas tropas, entendería más o menos el combate. Pero bueno. Aquí te ponen cuántos gladiadores puedes utilizar. Son cuatro, tío. Este pega muchísimo. Tiene mucha vida este. Vale. Este combate puede ser una movida, ¿eh? Vamos a poner la poción de vida a él. Deberíamos focusear primero al tonto este. Este tío bloquea escudo, ¿no? Este tío bloquea. Bloquea mil de daño. Vale, mira. Con la arquera voy a intentar cargarme a estos. ¿De acuerdo? Y vosotros deberíais focusear... ¿Tú haces daño? 38. No hace daño. Pues yo creo que deberíais focusear a este. Vale, mientras la arquera intenta reventarse a estos. Perdón, un momento. Ok. Se lo van a cargar, ¿eh? Vale, uno muerto. ¿Se muere? ¿Se muere el orco? ¡Al putísimo límite! La arquera, 1200 y el orco, 1100. Mira, esto me ha costado reputación con los humanos. Pero bueno, hemos ganado un poquito de piedra. Me ha bajado la reputación aquí. ¿Están a punto de subir de nivel? Bueno, más o menos, ¿no? Mercado de gladiadores. Estaría bien pillarnos algo nuevo. Mira, podemos subirlos de nivel. O pillarnos magos... El mago oscuro es muy bueno. El negromante también. El brujo es buenísimo. El brujo es increíblemente bueno. Pidme un brujo para que lo veáis. El brujo es buenísimo. Nivel 1. Joder, no puedo dejar uno de nivel 2. Está bien. Uy, además con este perk está bastante bueno. Comprar. Brujitos el huesos. Yo qué sé, tío. Brujito. Brujito el hueso. Ponedle vosotros el nombre que os de la punta gana. Le ataca a la baronesa. Nos envía una carta preguntándonos si nos gustaría entrar en una alianza con ella. Le vendría bien un aliado como nosotros. Ahora que su confianza crece. Vale. Puedes cuestionarla y ver un poquito cómo avanza el logre con cada personaje, etcétera, etcétera. No es malo, pero me quedo sin dinero, tío. Es que estoy sin pasta, eh. Estoy sin blanca, total. Dos contra dos. ¿Queréis ver al brujo? El brujo es buenísimo, tío. Vamos a poner al brujo y a... Pepito el panas. El brujo va invocando minions, ¿vale? Invoca, creo que tres y cuatro minions hasta que invoca al... A este, mira. A ver si lo invoca, coño. Ah, se ha muerto. No ha invocado al titán. No ha invocado al titán. Bueno, en permadez sobra decir que este personaje desaparece, ¿vale? En cuanto se muere, desaparece. Ya no puedes jugarle más. Tienes que comprar otro y subirlo a nivel, etcétera, etcétera. Lo puedo resucitar con un altar, ¿no? Con el altar de la resurrección, aquí. Reanimar. Me cuesta un cristal de maná. Pues nada, lo reanimamos. Esto es modo fácil, total, eh. ¿Puedo subir a nivel algo de esto? No. Matar al susurrador de rumores. Vamos a matarlo, es un tontito. Mira, brujo. De hecho, yo creo que el brujo puede sobrar. Mirad, ¿vale? O sea, él va casteando, mira, hasta que invoca al... Al titán. A ver si le llega el maná. No tiene suficiente resistencia para invocar al titán. Joder, invoca a los chiquitos antes que al titán. No tiene resistencia suficiente para invocarlo. Pero el titán es la hostia. No más respetando de él. Vale. Mira, me ha costado reputación con ellos. Pero me llevo... Me va a llevar oro, tío. Mirad, descuento, gladiadores, tatatá, artículos. Me puedo llevar el hacha. Y se va a poner a él. Uy, ¿qué pasa? Aquí. Aumentamos un poquito la fuerza. Él la va a aprovechar bastante. Y, por cierto, ahora al día número 30 se viene torneo. ¿Qué es el torneo? ¿Veis como tenemos solo una parte del mapa desbloqueada? El siguiente torneo es este. Torneo del cementerio. Si pasas el torneo del cementerio, desbloqueas otra parte. Si pasas el torneo de aquí, que creo que es la granja, desbloqueas el templo. Creo que está aquí, ¿vale? Si pasas la zona del templo, desbloqueas la zona del puente. Después la zona del puente y así. Y cada desbloqueo de nueva zona también te abre nuevas tropas y nuevos perks. ¿Vale? Perks de nivel 2. Ya veréis cuando nos lo pasemos. Vamos a hacer esto. Uno contra uno. Vale. Uno contra uno. El brujo, tío. Quiero subirlo a nivel para que gane... Quiero que veáis el titán. ¿Vale? Eh, no. No le va a poder. A este no le puede. A este no le puede. Te puedes rendir sin ningún tipo de coste. Simplemente pierdes la oportunidad de combatir ahí. Hacemos el cementerio. Para que lo veáis. A hacer el cementerio. Once y media de la mañana. Me tengo que ir en breve, pero pausaré y continuaré luego, ¿vale? Vale. Esto es el cementerio. Hay que ganar 5 combates. ¿De acuerdo? Aquí, en el combate, puedes elegir la mejor recompensa. ¿Cuál es la mejor recompensa? La más alta. Pero también es la más difícil. Estos son dos caballeros de nivel 1, que son unos mierdas. Pero te da una recompensa pochilla. Probabilidad de artículo regular, 25%. De artículo regular, 25%. De artículo universal, 25%. Te da más cosas. Entonces, esto es un furia y una sacerdotisa. Bueno, yo creo que les podemos de sobra. Te pongo a ti y pongo al brujos, ¿vale? Creo que así podemos de sobra, ¿verdad? La sacerdotisa es un poco por culera. No. A el brujo le falta chicha, señores. Hay que maxearlo. Hay que subirle un poquito de nivel, ¿vale? Vale, me rindo. Si te rindes en el torneo, pierdes el torneo. Y tienes que esperar un mes más. Vamos a ponerle un poco de inteligencia. Necesita resistencia para poder invocar a este tío. Es que el titán cuesta. 150 cuesta. Evitar resucitar muertos. Vamos a hacerlo. Voy a poner aquí al furias. Y al huesos. A ver si puedo hacer algo con el puto huesos, tío. Vale, se lo marca. Bien. Bien, gracias. A ver si lo subo de nivel. Joder. Ok, que me das un hacha, un tal. Vamos a pillar esto, supongo. Y aquí pillamos algo de oro. Sí, vamos a pillar oro para poder comprar cosillas, señores. Por cierto, no puedes equipar dos objetos iguales. Podrías ponerle dos anillos, pero no puedes poner dos objetos iguales. Voy a poner la pechera de vida a él. Vale, para que tanquee un poquito más. Dale caña. Uno contra uno. Voy a poner el furias, yo creo. No, no. A este sí que le puede el huesos, ¿vale? A este sí. Al caballero sí. Aquí sí podemos. De sobra, vamos. Aquí sí, aquí sí. Manzanita. Vale, perfecto. A ver, podría poner esto para invocar... Aumenta la resistencia. Vale. Vamos a hacer este. Aquí los dos serían gruños, pepito el panas. Voy a poner a Yerila Indy. Y que Yerila Indy... Focusea el nigromante, ¿vale? Joder. Le ha metido Fiat. Bueno, está bien. ¡Toma! Ha subido nivel el gruñón. Me encanta la arquera. Me flipa, tío. Es uno de mis personajes favoritos. ¡Mereita! ¡Mere, thanks! Hemos ganado... Hemos perdido aún más. Estamos en cero con ellos. ¿Me podría llevar cristales de mana? ¿O me llevo piedra? Llevo la piedra. Hostil. Las recompensas obtenidas al completar misiones del nigromante se reducen un 20%. Es normal, ¿vale? Que pierdas y ganes con otros. Es completamente normal. Vale, el gruñón el gruño se ha subido de nivel. ¿Qué pasa ahora? Lo suyo sería un punto de la resistencia, un punto de la vida, toda la fuerza. ¿Vale? Es lo que yo siempre subo. Aquí como está todo completado, hacemos esto. ¡Pum! Nuevas batallas, ¿vale? Poco contra uno. Esto es uno fuerte, ¿no? Una arquera de nivel 3. Vale. El huesos. Gruños. Y pepito. Reventada. Reventada. Ha subido el panas. Bien. Es un juegazo, ¿eh, señores? Es un vicio que flipas. Vale. El panas es lo mismo. Yo siempre hago salud. De hecho, a este tío no suelo focusearle yo mucho a fuerza. A ver, le subo mucho fuerza por la reducción. Una resistencia, dos a la fuerza para aumentar la reducción. Pero nada más. No busco que haga daño ni nada así. El daño ya lo hacen los demás. Nota amenazadora. Encontré nota amenazadora clavada de un cuchillo en nuestra puerta. No permitiré que el director de un circo arruine mis grandes planes para esta tierra. Vale. Por cierto, señores. Si quieres verte la serie, la tocha que estamos grabando en directo, pásate por Twitch. Si estás viendo este vídeo, pásate. Si no estoy en directo, quedará muy poquito. Suelo hacerlo por la tarde en Españita. Son las 6, 6 y media de la tarde. Y ahí estamos jugando a tope con permadez. Guapísimo. Le pongo vuestros nombres a los obedeadores y nos echamos unas risas que flipas. Estamos en la tercera o cuarta zona. Está muy guapo. Pásate. Tienes en el enlace en la descripción. Twist TV y Herrier. A ver si podemos hacer el torneo, tío. Mercado de gladiadores. Quiero un mago oscuro. El mago oscuro me mueve un montón. ¿Tres contra tres? Sí, ¿no? Uf, duro esto. A ver. Brujito el huesos. Voy a poner a Pepito el panas. Y vamos a poner a Jerry la Indy, ¿vale? Jerry la Indy vas a facusear a la otra arquera. De hecho, te voy a poner por aquí arriba mejor. A ti por aquí. De hecho, así mejor, ¿no? Un poco más. Dios, lo que pegan los orcos, tío. Es que se lo cargan, ¿eh? Se me cargan al panas. Vale, aguanta. Bien. No sube de nivel el tonto ese todavía. Vale. Venga, podemos. Por cierto, las misiones tienen varias misiones. Cadenas de misiones. Y algunas llegan hasta un boss. Ya veréis los bosses. Son gigantes. Son una pasada. Vale. A ti. A ti. A ti te voy a poner por aquí. Para que focusees a esta. Focuseala. Luego a él. Y el brujo, pues, soltando peste por atrás, ¿no? Muerta la sacerdotisa esa enferma. Ha subido nivel la arquera. Fantástico. Ese se muere ya. Por muchos invoques. Estás muerto, crack. Bien. Han subido nivel los dos. Tanto el brujo como ella. Maravilloso. Hostia. Vale, un báculo nivel 2. El hacha. Va a llevar el báculo. Y aquí me va a llevar cristales de maná. Que tengo poquitos. Ya sube nivel. Vaya. A ella siempre suelo subirle vida. Y luego todo, agilidad. Siempre. Y al brujo. Voy a subirle dos puntos a la vida. Porque tiene muy poca. Dos a la resistencia. Y uno a la inteligencia, ¿vale? Y con la inteligencia, con la resistencia que acabamos de subir. Posiblemente nos da para invocar a un titán. Lo vemos. A ver. De hecho, voy a ponerle una manzana. A ver si saca el titán. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí está el titán. Míralo. Es una bestia. 1700 de vida, no sé qué. Cuando sale, quema. Quema a todo el mundo. De hecho, lo quema por 186 de daño durante 2,5 segundos. Es una locura. El brujo está muy bien. Es muy buena tropa de early. Muy buena, tío. Muy, muy buena. Vale, señores. Voy a pausar la grabación y vuelvo. Vosotros no notaréis nada. He vuelto. He vuelto. Vale. Vosotros no notaréis ninguna pausa. Pero ha pasado una horita. Me he ido a la piscina a coger sol, tal. Buah, gustísimo. Por lo que digamos. Tenemos que hacer el torneo, ¿no? No creo que esté mucho más rato. A ver, ¿podemos pillar algún héroe nuevo? Una maga oscura, tío. Me tienta muchísimo. Me faltan 5 de hierro. Maga oscura. La maga oscura me mola. Dos, dos. No hay alguna de nivel 3. Acá está guapo una de nivel 3, tío. Hombre, conseguir una maga de nivel 3 ahora es difícil. Mira, aquí hay uno de nivel 3. Un brujo. Pero conseguir uno de nivel 3 va a ser difícil, ¿no? 4, 7, 15. 4, 7, 15. Ese trite es decente. Vamos a llevarnos este. Ah, no hay suficiente espacio. Hay que aumentar el espacio aquí. Boom. ¿Cuál era? ¿Era este? No. Era este. Vale. Estoy sudando, tío. Qué calor. Oh, qué calor me he pegado en el trayecto para acá. Vamos a ponerle un báculo. ¿Vale? Entonces, el mago oscuro está guapo porque pega en área. Pega 162 de daño en un área, ¿vale? Pilla a todos los enemigos en esa área. Y luego pone una marca de la muerte. La marca de la muerte es un debufo que cuando el enemigo marcado llega al 30% de su vida, muere instantáneo. O sea, no es nada malo. Bandidos. Vamos a hacerlo. Y... Le ponemos. Vamos a probarla, ¿no? A ti y a... Y a la arquera, ¿o qué? Vale. ¿Hacemos así? Arquea onda. ¡Bum! Pepazo. El pepazo, tío. El pepazo. En cuanto empieza a subirle a... Mira, 886. El que más daño ha hecho. En cuanto empieza a subirle la inteligencia, el campeón es una hostia. Es una hostia. Es la hostia. Va a pillarme oro. Vale, cementerio, señores. Pelear. Hay 12 arenas. Yo en la partida de Twitch voy por la 4. 4 de 12. Y echamos 5 horas. Ayer. Eeeh... Uf, qué calor, señores. Me estoy ahogando. Es que vengo acalorado por el sol, ¿sabes? Uf. Próximo combate. Un pago de nivel 2, sí. Facilito, ¿no? Vamos a poner la maga. Vamos a poner a... Pepito. Y creo que voy a poner de nuevo a la arquera. Y la arquera se va a cargar la sacerdotisa. ¡Pum! ¡Pum! Fácil, ¿no? Ah, este es facilísimo, tío. Y aquí vas consiguiendo las recompensas. Y al final de todo, te las dan todas. Eh... Tres furias. Uh, pero solo somos dos. ¿Se lo tanqueará? Se lo tanquea. Mete otra, mete otra. Uf. Ha sido muy close esto. Dos arqueras. Pues... Maga. Arquera. Vas a focus a la esta. Y... Voy a poner el cruñón. Bien. Menos mal, ¿eh? Casi la están matando. Que no pasa nada si muere, ¿eh? Recordad que podemos resucitar. En permadez no se puede. Dos y uno. Perfecto. Eh... Maga. Gruñón. Y a ti. No, tiene que alejarle un poco más. Estando tan cerca... No se activa esto. A ninguno de los dos se activa. Mira. No se activa. Están... Está acá al lado. Vale. Y si no se activa eso, pierde mucho daño. Último combate. Dos furias. Maga oscura y... ¿Cuánto le tienen? 500 y 500. Voy a poner un brujo. ¡Pepaso! 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 Está, ¿no? Hemos ganado. Mira. Mago oscuro es el que más daño ha hecho, ¿eh? No tiene equipamiento ni tiene nada. Piedra de afilar. Este objeto... Afila el arma cuerpo a cuerpo del gladiador haciéndolo lidiar 30%. O sea, haciendo que... Deagle que haga 30% más daño con cualquier habilidad cuerpo a cuerpo. Esto le viene bien, creo que a él, el gruñón. Se lo voy a poner ahí mientras tanto, ¿no? Vale, ¿veis? Hemos completado esta zona y ahora hemos abierto esta, que es la granja. Y ahora, cuando lleguemos al siguiente campeonato, podemos elegir hacer la granja o podemos repetir el cementerio para poder farmear, ¿sabéis? Y también desbloqueamos nuevas tropas. Hemos desbloqueado el cazador. El chamán es la hostia. El rinoceronte no me mola mucho, pero el chamán es Dios. El chamán es muy, muy, muy bueno. A ver si hay alguno por aquí. Mira, chamán. Vamos a pillar a este mismo. ¿Vale? Para que lo veáis. El chamán es muy top. Dos contra dos. Vale, vamos a poner a este y vamos a poner al chamán. Mirad, el chamán va invocando tótems. ¿Veis? Es un tótem curativo. Están a nivel 1 porque los tótems ganan un nivel con cada 10 de inteligencia, creo. Cada 10 de inteligencia le da tótem un nivel. Entonces, este tótem curativo cura 72. Y el tótem de fuego quita 91, ¿sabes? Entonces, el caz cierto tiempo... Mira, recupera los cooldowns. E invoca otro tótem. Y otro tótem de fuego. ¿Veis? Y así todo el rato. Durante todo el combate. Me lo matan. Mira cómo le curan. Cómo le curan, ¿eh? Mira la cantidad de tótem que hay. Eran de nivel 3. 1100 de daño, 600, 600. Ha curado 200, 900. El chamán es increíblemente bueno. En combates largos, el chamán es Dios. Yo qué sé, dos puntos a la vida. Toda la fuerza para que tanquee un poquito más, ¿no? Y gente, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Vale, tenemos el gladiator de la 1.0. Pero me gustaría hacer un vídeo más largo. La verdad, sobre todo para que veáis al primer boss y demás. Pero es que no me da tiempo, tío. No me da tiempo. Si queréis un vídeo más largo, tenéis el vídeo en el canal secundario. Que durará 5 horas. Que es la run que empezamos a salir en Twitch. Y también vente a Twitch si quieres verla, ¿vale? Si quieres ver más del juego. Estamos en la arena 4, me parece. Tenemos un equipo increíble. Mira, campaña. Esta la voy a borrar. Es que mira... Mira lo que tenemos. Tenemos al chamán. Que el chamán es increíble, ¿eh? Tenemos además la diadema de sacrificio. La diadema de sacrificio le da 125% de inteligencia. Pero le hace perder vida cada 2 segundos. Pero como tiene tótems... Fíjate la inteligencia que tiene. 263. Invoca tótems de nivel 30. Es una fumada este tío, ¿eh? Tenemos una arquera. Tenemos el caballero de nivel 9. Tenemos a un baterista. Un rinoceronte. Tenemos a un clérigo. A un brujo de nivel 9. Tenemos a un druida de nivel 9. Mira, todos tienen nombre de... De la peñita del chat, ¿sabes? Siroge, Fredo. Diehall, Hardest. Dark Knight. Theox. Jefferson, Cancio. Y tenemos también al de Kaman. Del Mago Oscuro. Que es... Una puta bestia. 1800 casi pega, ¿eh? En área. Es una locura. Estamos por aquí. Por el pueblo de hierro. Señores. No puedo decir más. Tienes el vídeo tocho en el canal secundario. Dejad un like aquí y vente a Twitch. ¿Vale? Señores. Gladiator Gear Manager 1.0. Juega RAL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!